Momentos de pánico, terror y zozobra se vivieron el día de ayer en la capital por cuenta de miembros de la comunidad indígena Embera que salieron a las calles a manifestarse y que terminaron golpeando, intentando asesinar a la fuerza pública, destruyendo infraestructura pública y privada, saqueando, etc. Así que vamos a hablar de esto como también de la hipocresía de la izquierda, de las feministas y de los presuntos defensores de derechos humanos que como todos ustedes saben, no son otra cosa más que defensores de ampones, bandidos y delincuentes. ¡No se cayeron! ¡No! ¡No! ¡Ay marica no! ¡Les están pegando muy duro! ¡Ay no! ¡No! ¡No Dios mío! ¡No! Por suerte la propia ciudadanía interviene para salvarle la vida a este policía que posteriormente afirmó que toda su vida apareció en ese momento por su cabeza. Acá vemos ese momento en más detalle. ¡No! 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 ¡No cumpla petro su palabra del indulto no porque ha dicho que va a indultar también a todos estos señores de la primera línea que no son otra cosa y ustedes lo saben que terroristas urbanos pero ahora vean auxiliar de la policía arrastrada golpeada maltratada de milagro por la propia ciudadanía se salva su vida no hay feministas y no hay obviamente defensores de derechos humanos veamos esto fue en la estación de Transmilenio del Museo del Oro a una policía no 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 ahora no que no le peguen que no le peguen se va detrás de ella a seguirla golpeando hasta que la propia ciudadanía le salva la vida y lo he dicho se necesitan en Colombia miles y miles de grupos solidarios de reacción inmediata ante un gobierno que no le interesa la seguridad de los ciudadanos y ante un gobierno que de alguna forma es afín a estas ideologías y a estas agendas que hoy están destruyendo a Colombia pero a ver hay que hablar algo de lo que no se ha hablado mucho porque es políticamente incorrecto y es que estos indígenas en vera son los mismos que estaban en el parque nacional más de mil de ellos y que por supuesto no eran nada ambientalistas no vivían en armonía con la naturaleza talaron los árboles destruyeron absolutamente todo ahí dentro en el parque nacional habían casos de prostitución abuso sexual en fin todo lo ha habido y por haber y ahora ellos se encuentran en la rioja desde mayo pleno centro de la capital del país que era un sitio que previamente una edificación que previamente pero que realmente parece un gueto en este momento solía albergar a ex habitantes de calle pues ahora antes el parque nacional era un infierno pues ahora la rioja es el infierno denuncias de riñas violencia intrafamiliar agresiones actos sexuales abusivos con menores de 14 años y una alarmante realidad de la cual ni petro ni claudia lópez quieren hablar y una pesadilla la misma que se estaba sufriendo en el parque nacional durante nueve meses donde no sólo destruyeron el parque sino también destruyeron todo el comercio de esa zona y que por supuesto esta es una zona la rioja donde hay absoluta absoluta inseguridad pues veamos lo ha denunciado semana riñas fiestas la propia comida que les regala el distrito y personas con buenas intenciones la botan la destruyen la sacan la venden la cambian por alcohol etcétera todo es caos todo es desorden absoluto y acá algunas imágenes de algunas cuidado cuidado la misma la propia comida donada por el distrito y fundaciones bueno eso se pierde lo votan lo que no se pierde y se vota ellos lo venden afuera lo cambian por alcohol por estupefacientes etcétera es una realidad lamentable y es de la que pocos quieren hablar bueno resulta que además al parecer son adictos al alcohol pero no a cualquier tipo de alcohol sino en particular al ron ya lo van a ver ustedes en vídeo pero acá un poco coleccionan botellas y botellas de ron todo pagado claro con los impuestos de los colombianos que los indígenas tanto odian a los colombianos pues al final los colombianos los mantenemos a todos ellos no discusiones constantes entre los embera y autoridades distritales porque no les deja y no les dejan ingresar al albergue de la rioja alcohol entonces se enfurecen maldicen amenazan y acá ustedes pueden ver también parte de este indígena en verde de igual manera ya la antigua raza lo pueden observar por acá también tomando cerveza el lío siempre es porque no les permiten entrar el ron entonces ustedes corren con qué colorrea ¿cierto? ¿usted? ¿usted pega una semana a mi hermano ¿cierto? ¿no con cuchillo? ¿cierto? ¡Pégalo pues piro! ¿usted mi hermano una semana pegando con cuchillo ¿cierto? ahí lo tienen ¿no? en lenguaje también con palabras ancestrales al parecer por supuesto también agredieron a los gestores de convivencia de la alcaldía aquí pueden observar los hechos ahí no hay derechos humanos los gestores de convivencia no tienen derechos humanos ¿no? se tomaron también de manera violenta el edificio de Avianca en el centro de Bogotá y retuvieron ilegalmente es decir secuestraron a más de 200 personas dice Petro que hay que dialogar pero ¿cómo se puede dialogar con el terrorismo? con el vandalismo también tendrán impunidad también tendrán subsidio de 800 mil también tendrán perdón social también tendrán una segunda oportunidad y un indulto acá en infraestructura pública privada no pasa absolutamente nada ¿no? ellos creen que la legislación colombiana no les aplica y que supuestamente ser indígenas es como una carta abierta para hacer lo que se les dé la gana que valga decir al final saben que todas esas cuentas van para nosotros incluso todo lo que ellos hagan mal lo pagamos nosotros se enfrentan abiertamente contra el smart todo porque los funcionarios del agrario querían salir bien ya se encuentran algunos de estos terroristas urbanos plenamente identificados con recompensas de hasta 50 millones de pesos aquí ustedes los observan hay que decir que es una práctica muy común de estas comunidades en vera es el uso de los jóvenes y de los niños como carne de cañón como escudos humanos de esta manera evitan el correcto actuar de las autoridades por supuesto para nadie es un secreto que poco o nada les importan los niños y los menores de edad a estas comunidades si es que fallece alguno pues ellos facilito que te traen otro que igual saldrá de los impuestos de los colombianos increíble que uno los ve los observa ahí también riéndose miren también acá a esta indígena en vera preocupada por el niño que lleva en la espalda pirámide tirando piedra practican en cestral de las comunidades en vera eso es si se les sale el niño de lastimar el cuerpo y la cabeza pero la madre en eleda es una vergüenza y las autoridades no hacen absolutamente nada un rifirrafe entre gustavo petro claudia lópez no terminó en nada petro condenando los actos supuestamente y diciendo que es muy importante el diálogo no por primera vez petro acepta que los derechos humanos en tanto universales pues le pertenecen a todos también a los gestores de convivencia también a los policías pero repito petro lo dice ahorita porque es presidente porque todos sabemos que para ellos la fuerza pública y cualquiera que no sea un vándalo un delincuente un criminal no tiene derechos humanos y hay que destacar algo y es que a muchos se les olvida el artículo 246 de nuestra constitución que nos dice que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad a sus propias normas y procedimientos siempre que no sean contrarios a la constitución y las leyes de la república ahora todavía peor es que ni siquiera están dentro de su jurisdicción pero incluso cuando están dentro de su jurisdicción lo que ellos hagan no puede ir en contra de la constitución y de las leyes de la república eso incluye por supuesto la legislación internacional es decir la declaración universal de los derechos humanos que ellos se pasan por encima y que muchos creen que no debería aplicarles la ley pues sí y deberían pagar bajo esta muchas gracias por ver este vídeo compártelo en grupos de telegram whatsapp facebook suscríbete deja un comentario deja el me gusta y recuerda que puedes apoyar esta labor por acá abajo a través de en equidad y plata o acá muy sencillo suscribiéndose a mi patreon desde tan solo dos dólares al mes gracias chau a todos